¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Perdón, 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 no te quise asustar. ¿Qué haces acá? Nada, vine un ratito para ver cómo estás. Quería saludarme. ¿Cómo que vienes un ratito? ¿Qué haces aquí? No entiendo. Un ratito nomás. Quería venir a verte a ver cómo estás. Escúchame, no puedes estar aquí, de verdad. Me vas a meter en problemas. Ya, yo lo sé. Tranquila. Solo quiero decirte una cosa. ¿Aceptas una salida conmigo, una salida y me voy? No, no, no. Perdona, ni siquiera te conozco. Bueno, ¿y para qué perder tiempo? Entonces, Nicolás Valdemar, un placer. Ahora sí, ¿vamos? Ya, vete, por favor, de verdad. Necesito, me vas a meter en problemas. Por favor, Nicolás, sal. Ya, una salida nomás. Ya, la verdad, tienes que irte. No, escúchame, por favor, necesito que te vayas de acá. Pero es un día nomás. Nicolás, por favor, me vas a meter en... Mira lo que hice. Discúlpame, discúlpame, no quise romperte la camisa. Pero me hubieras dicho y yo me la quitaba. Perdóname. Y ahora, ¿ves? Tienes que coserla. No, ¿qué haces? Es que no me voy a ir así, está mi hermano afuera. ¿Cómo voy a salir así? No, 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 ¿cómo te vas a meter la camisa acá? Me vas a meter la camisa, me vas a meter la camisa. ¡Oh! Arenely. Ya, pero ¿y qué hago? No, escúchame, escúndete, escúndete. Escúchame. Por favor, escúchame. Pero, mira. Vete, ya. Ya, un beso, un beso. Está bien, te lo hago. Vete, vete. Escúndete, escúndete. Ya. ¿Vino alguien aquí, además de ti? Sí. ¿Quién? Tú. ¿Quién? ¿Quién? Oye, ¿qué haces aquí? ¿Tú? Yo no hice nada. Él se metió aquí solito. Hola, Barbie. ¿Otra vez aquí? Escúchame, yo ya me estaba yendo. Tranquila, yo vine a arreglar una cosa. ¿Qué haces con esta? ¿Y encima sin camisa? Nada, vine a arreglar la camisa. Pero se había roto. Aparte ya me voy. Mira, mejor la dejo conversando sola porque yo no tengo nada que ver acá. ¿Ya? ¿Cómo lavar de que yo no tengo nada? Oye, no te hagas el ámbito. No te hagas la boca muerta. No te hagas la boca muerta porque yo no soy ninguna estúpida. Calma, 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 calma. ¡No! ¡No! ¡No tengo la puerta! ¡No! 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 ¡Silencio! ¡Silencio! Y usted, caballero, se le dijo muy claramente que estaba prohibido el ingreso a este lugar. Lamento infinito su falta de decoro. Y encima está usted sin camisa. Pero es que hay una explicación. Sí, la camisa se la rompí yo, pero... Ya ves, estás asentando que le sacaste la camisa. ¡No te logramos la cura! Silencio, por favor, porque no fue a dónde estaba. Gracias, Estrella. Este local se reserva el derecho de admisión. Si usted vuelve a transgredir sus normas, me veré en la obligación de impedirle el ingreso. ¿Me oyó? Sí, no se preocupe, no me va a volver a pasar. Ahora puede retirarse. No vuelvo a pedir mis disculpas. Perdón. Ustedes salen inmediatamente a atender las mesas. Y no quiero escuchar ni una palabra de ustedes. ¿Me oyen? Cuando cerremos el local, conversaremos. EDUOS M�os 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 Gracias por ver el video.